¿Has visto qué preciosidad de rosal tengo aquí? Pues ponte las gafas porque es una camellia También se conoce como falsa rosa Y mira, si le tienes miedo a los rosales porque son muy difíciles o porque tienen pinchos y no te apetece Esta puede ser una opción que se parece mucho pero sus cuidados no tienen nada que ver Vamos a verlo ¿Qué tal estás? Bueno, antes de nada ya veis que me he montado aquí mi jungla mi imperio de plantas que como me mudé poco a poco estoy estableciendo todo pero esta, aunque la tenga aquí dentro para enseñarosla es de exterior o sea, por mucho que no sea su zona esta porque hay mucha sequedad ambiental y tal hay muchas plantas que son de exterior y punto, como no las tengas en exterior se van a empezar a poner mar van a empezar a salir plagas, etcétera, etcétera con lo cual, primer punto ubicación en el exterior pero no en cualquier sitio zona sombría ¿Le puede dar el sol? Sí y de hecho, de entre todas las plantas de sombra o semisombra esta es de las que yo he encontrado más resistentes porque entre la hortensia, las azaleas, las gardenias muchísimas esta es en la que generalmente he visto en los jardines que aguanta más es como más rústica, más robusta pero sí que va a necesitar esa sombra sobre todo en pleno verano cuando haga muchísimo calor y pegue el sol muy fuerte eso sí, si riegas en un momento en el que hace mucho calor mucho sol, hazlo a última hora de la tarde o muy al principio por la mañana cuando o no ha salido el sol o empieza a salir y está muy débil y al atardecer cuando ya el sol es muy muy flojito y no va a afectar por exceso de calor a la planta y ahora que toco lo del riego no solo es importante que tenga humedad ambiental sino que la tierra no se seque a ver, cuidado que no estén encharcadas pero que sí que tengan cierta humedad no solo en el ambiente sino también en el sustrato, en la tierra y ahora que digo lo del suelo yo es que hay vídeos en los que me doy cuenta que conecto una cosa con otra de maravilla hoy es uno de ellos lo estoy haciendo muy bien el suelo ácido es una planta de suelo ácido normalmente siempre repito las plantas de sombra suelen coincidir con que necesitan suelos ácidos porque mis conocimientos botánicos no han llegado todavía hasta ese punto pero lo averiguaré y es que este va a ser otro de esos factores súper importantes para las camellias si no tiene ese sustrato ácido empezarán a tener falta de hierro las hojas se pondrán amarillas las flores no brotarán que le pasa a mi camellia que le pasa a mi hortensia que pasa con todas estas suelo ácido y cómo podemos darle un correcto sustrato a esta planta pues aportándole sustrato para acidófilas se compra prácticamente en cualquier parte del mundo ya te hice un vídeo sobre cómo crear tu propio sustrato pero sobre todo que sea un suelo que drene bien pero que retenga la humedad parece contradictorio pero no lo es con lo cual no solo vamos a mezclar sustrato para acidófilas sino que vamos a mezclar por ejemplo yo lo hago mucho con plantas de suelo ácido corteza de pino pero esa corteza de pino no la vamos a poner en la superficie la vamos a poner como os enseño aquí mezclada en trocitos pequeños una mezcla de todo esto es lo que veis aquí y así es como está y mirad cómo están las hortensias y mirad cómo están los ciclámenes y los arces y otras plantas que tengo de suelo ácido que tengo unas cuantas porque son muy bonitas dan floraciones y coloraciones brutales con lo cual aficiónate a las plantas de suelo ácido hazme caso y algo importante es el abonado en uno de los últimos vídeos hablé sobre el humus de lombriz que es lo que yo utilizo para abonar todas mis plantas pero darle también un aporte extra como los quelatos de hierro esto muchas veces se vende como en estacas que se hunden en la maceta y van aportando hierro van liberándolo lentamente y hacen que no se pongan las hojas amarillas y que la planta esté en su perfecto estado ya vamos con lo que nos interesa las flores, como son yo esta que os voy a enseñar es mi tipo de camellia favorita hay muchas variedades pero es la que tiene la flor compacta como veis tiene una simetría casi perfecta me recuerda mucho a las flores de las dahlias de esos bulbos que os he enseñado alguna vez en Instagram también y que tiene una simetría que parece dibujada o sea, la naturaleza es espectacular pero no solo está este tipo de flor sino también esta otra en la que salen los estambres de donde luego cuelga el polen digamos esas serían flores descubiertas pero luego también hay flores compactas pero simples que tienen menos pétalos elige entre las que quieras porque son todas muy bonitas la verdad y muy llamativas y algo que me gusta mucho de esta planta es que aporta color en los momentos en el que jardine o en la terraza no hay color de flor ¿a qué me refiero? a invierno igual que los ciclámenes que es como ya te hice un vídeo sobre ellos que es como la flor de invierno por excelencia por cierto mirad estos que son una variedad distinta de hoja y de flor que es una pasada pero volviendo al tema que me lío son flores que van a brotar en mediados de invierno comienzos de primavera pero son de esas que se van a anticipar son de las primeras que aparecen y con lo que he dicho antes del rosal si quieres dejarle aspecto como de rosal para que a lo lejos de la sensación de que es un rosal aunque no lo sea deja que crezca lo loco deja que saque varas muy largas de hojas y de flor y verás que se parecerán todavía más a un rosal porque los rosales normalmente brotan así súper largo y arriba están las flores no gusta más trabajarla como a modo de arbusto ir podando para que se vaya haciendo compacta y tener una bola redonda llena de flores que vayan brotando como esta que os enseño en cualquier caso ya te enseñé a cómo podar o sea que cualquier otra duda que te pueda quedar me hablas por aquí o por Instagram con fotos y te la resolveré y por último si vives en una zona en la que el agua no es de muy buena calidad y tenga tendencia a tener mucha cal ese tipo de agua la vas a tener que dejar reposar o vas a tener que utilizar otro tipo de agua porque todas las plantas de sustrato ácido necesitan una calidad de agua buena o muy buena pero bueno que con esta planta lo que quería era aportarte una idea distinta de flores y de planta y de todo porque los contrastes también en nuestra vida son necesarios para que haya equilibrio y para hacernos relucir resaltar más quiénes somos o sea que nada pon contrastes en tu vida y te irá muy bien jala que tengan muy buena semana muchas gracias chao gracias chau Gracias.